Una madre en este mundo es lo más bello Una madre es una bendición Una madre es como una rosa Y tienes que cuidarla y darle mucho amor Ella es mi madre la que me dio la vida Ella es mi madre y le doy gracias a Dios Por darme todo lo que yo siempre soñaba Por apoyarme cuando la necesitaba A Dios le pido nunca me falte tu amor Yo no sabría cómo sería mi vida En el momento en que no la vuelva a ver Le pido a Dios que me la proteja siempre Porque tu hija siempre va a estar presente De todo tiempo te prometo así ha de ser Gracias reina mía por haberme regalado la vida Mi madrecita para mí es lo más bello Siempre me espera y me da su bendición Cuando me abraza y me mira a los ojos Me dice que me ama con todo el corazón Ella es mi madre la que me dio la vida Ella es mi madre y le doy gracias a Dios Por darme todo lo que yo siempre soñaba Por apoyarme cuando la necesitaba A Dios le pido nunca me falte tu amor Yo no sabría cómo sería mi vida En el momento en que no la vuelva a ver Le pido a Dios que me la proteja siempre Porque tu hija siempre va a estar presente En todo tiempo te prometo así ha de ser Porque tu hija siempre va a estar presente En todo tiempo te prometo así ha de ser Porque tu hija siempre va a estar presente En todo tiempo te prometo así ha de ser